Hola, qué bien. Bueno, vamos a saludarlos nuevamente, son amigos con un vapeador, pues con una revisión rápida vamos a hablar de unos atomizadores consumibles, toca el turno a este Spire K1 y de paso también a este ETS Glass, ambos de Spire son productos novedosos, realmente consumibles, pero pues últimamente Spire está sacando muy buena calidad en todos sus productos, sobre todo que es consumible, ojalá sea de su utilidad y su agrado amigos. Bueno, aquí vamos a empezar ahorita con este K1, está nuevo el atomizador, la verdad no lo conozco, ahorita lo vamos a probar, nada más lo he sacado para conocerlo, en hecho vamos a lastimar su empaque, no importa, pues últimamente Spire está sacando, pues como lo dije al principio del video, muy buenos atomizadores, ahorita pues toda la línea que está manejando consumible, pues este atomizador, este K1, pues es Button Vertical Coil, viene siendo un BBC, que viene siendo la coiling vertical, se le pueden poner también los cabezales del BBC, que viene siendo el Button Dual Coil, pero este trae el Button Vertical Coil, que viene siendo el Glass, viene siendo de 1.5 mililitros, alberga muy poquito líquido, pero pues vamos a pasarlo rápido a medida, aquí a pesar, no nos tardamos nada, va a ser muy rapidito, muy ligero, el atomizadorcito, 23 gramos, 23.70 gramos, bueno, vamos a desarmarlo, pues el Drip Tip primeramente, desmontable, 510, y como se me hace muy parecido a todo lo de, también tiene una competencia, yo digo que muy directa a Protan y estas gentes de Aspire, si se fijan, si se fijan, la coil, pues son de las BBC, estas también se pueden poner en los Nautilus, muy buenas coils estas, estas coils, por ejemplo, venden desde las que vienen siendo de 1.6 y 1.8 ohms, esta, a ver cuál es la que nos incluyó aquí, en este kit, esta viene siendo la de 1.8, y aquí nos sugieren los rangos para vapear, desde 3 hasta 5 volts, entonces, es su rango, para poderla activar, si se fijan, también viene en vertical, las entradas para líquido, pues muy bueno el atomizadorcito hasta ahorita, vamos a ver qué tal su desempeño, el resumen de que da muy buen sabor, sobre todo que estos atomizadorcitos son para degustar líquidos, vamos a dejarlo aquí por un lado, y vamos a pasar rápido con este, con el ETS, también está nuevo, pues este viene siendo la versión Glass, el upgrade que le llaman, que es un BDC, Button Dual Coil, también está nuevo, vamos a pasarlo a, rápido aquí, también a pesar, cuántos gramos pesa, también siente muy ligero, es un poquito más pesadito que el otro, 31.29, casi 31.30 gramos, también ligero, el drip tip, este no se desmonta, es solo toda una pieza por la campana, chequen el sistema de este, y sacamos un tanquecito, de hecho, el tanque, pues es con acero por fuera, pero trae lo que es, esto es, esto viene siendo un Pyrex, el tanque, el interior del tanquecito, si se fijan, hay otra versión, el ETS normal, que viene siendo de plástico, este si es de vidrio, pues a lo mejor el sabor es un poquito más puro, más limpio, muy limpio sus tanques, y la coil que nos encontramos aquí, se supone que esta viene siendo una Button Dual Coil, pero aquí, sorpresa, viene instalada una VVC, al igual que el K1, una Button Vertical Coil, no viene instalada la VVC, y vamos a ver, es igual la coil, si se fijan, también a 1.8, que en este modelo, vienen desde 1.6 ohms, y 1.8, estas coils también se pueden reconstruir, las podemos manipular, pero aún así, de fábrica, pues trabajan muy bien, vamos a volverlo a ensamblar, vamos a empezarlas a llenar ahorita de líquido, a probarlas con distintos dispositivos, pues muy fácil, la verdad, para llenarse, vamos a empezar con este, vamos a empezar con este Halo, que viene siendo este Torque 56, muy rico este líquido, y a esta, alberga 3 mililitros, esta ETS, siempre llenarlo nada más, por las paredes, nunca, pasarse por el medio, porque, pues, nos puede pasar líquido a la, a la coil, se llena muy, muy rápido el tanquecito, pues nada más alberga 3 mililitros, como quiera, pues, trae buena capacidad, la verdad, para una, una batería tipo EGO, o cualquier otro dispositivo, bueno, ya está, hasta aquí, vamos a ponerle su cabezal, pues, segurarnos que esté bien apretado, y siempre yo les sugiero, con estos dispositivos, es mejor siempre, dejarlos reposar, es lo que se les sugiere, perdí unos dos minutitos, así voltearlos, y dejar que absorba bien el líquido, no batearlos enseguida, vamos a pasar rápido con, vamos a cerrar este líquido, y vamos a pasar con este K1, este alberga menos, este, la verdad, pues, está muy pequeñito, su tanque, que este no se desarma, totalmente, si se fijan, trae unos empaques, como que entra presión, pero, pues, también se puede lavar muy, muy fácil, nada más, que, pues, es algo frágil, este nada más alberga 1.5 mililitros, vamos a probarlo, este, con este aceite de la culebra, que viene siendo este Snake Oil, muy rico este líquido, como me ha gustado últimamente, la verdad, de los mejorcitos líquidos, que he probado, también, tratar de que no pase nada, por el centro, lo único que no me agradó mucho, es el gotero, que incluyen, está muy, muy raro el gotero, la punta no me agrada tanto, pero, pues, es lo de menos el gotero, la verdad, está delicioso, para quien no lo haya probado, este líquido, se lo recomiendo, bastantísimo, el original, del doctor Stanley Clark, bueno, este sí tiene que ser poquito, porque, pues, es bendito el líquido, que no le cabe mucho, ahí está bien, para que no, se vaya a tirar, igual, darle bien su cabezal, ya mostrae su respiración, muy buena, aquí también de, de aire, perdón, apretar, y volverlo a voltear, para que veamos, cómo empieza a subir las burbujitas, cómo empieza a entrar líquido, también dejarlo reposar, un ratito, se fijan, el drip tip, es muy parecido, al, al Spire Nautilus, diría que es igual, el mismo tipo de drip tip, no me gustan mucho, estos drip tips, pero, pues, también es de acero inoxidable, muy bueno, bueno, vamos a, a pasar a probarlos, voy a probar, este lo voy a probar, con esta Vision Spinner, que es una batería, de voltaje variable, como que era aquí, nos ha vendado ya, el rango sugerido, con este atomizador, pues, es de 3 a 5 volts, con 1.8, vamos a prender la batería, y esta está en 3, a ver, aquí está 3.8, vamos a empezar, sí, con 3.8, vamos a dejar que repose, aquí está el poquito líquido, y vamos con este mod, que viene siendo, el Aspire Carbon Fiber Mod, que la ventaja de este mod, que si nos incluye la rosca, entonces, vamos a enroscar, este atomizador aquí, viene siendo, el ETS, ya está prendido, bueno, voy a hacer el cambio de cámara, y vamos a empezarlos, a probar, bueno, vamos a empezar ahorita, con el ETS, y vamos a probarlo, con este, Halo Torque 56, en esta Aspire CF Mod, quiero destacar, que esta batería, pues, perdón, este mod, pues, trae una batería, no es de voltaje variable, es lo que nos arroja la pila, y la resistencia, que nos vino, en este, en este atomizador, pues, viene a 1.8 ohms, la verdad, que si saben muy bien, los líquidos, no te saben a quemado, dan muy buen sabor, este tipo de cabezales, es la misma, que incluye en la Utilus, muy buen sabor, que da este ETS, se deleitan bien los líquidos, claro, aquí en este equipo, pues, se ve raro, el atomizador, es para una batería de ego, pero, pues, se presta el dispositivo, porque también trae la rosca, que rico sabe, que rico sabe este líquido, muy recomendable, bueno, vamos a pasar rápido, con el K1, y este lo tengo, en esta Vision Spinner 2, con el Stanley Clark, el doctor Stanley Clark, el Snake Oil, y vamos a empezar, con esta materia, lo tengo a 4.3 volts, vamos a ver, también la resistencia, está a 1.8, y trae el mismo cabezal, el VVC, el Bottom Vertical Oil, pues trabajan igual, la verdad, no les veo diferencia, ambos atomizadores, los dos fluyen muy bien, aunque este, pues, es totalmente, en vidrio, Pyrex, trae a lo mejor, un poquito de más ventilación, este atomizador, este K1, y le alberga, mucho menos líquido, le caben 1.5 mililitros, buena producción de vapor, muy buen sabor, ahora para hacer líquidos gourmet, Spire está sacando, muy buenos productos, últimamente, muy recomendable, toda su línea de consumibles, pues amigos, antes de despedirme, quiero agradecer, a Vapers Café, todos los equipos, que aquí, estuvimos mostrando, aparte de la revisión de esto, pues ahí lo pueden encontrar, nuestros amigos de Vapers Café, también los líquidos, muy ricos, ellos manejan la línea Halo, y ahorita manejan, a nivel nacional, también, son los únicos, autorizados, para traer esta línea de líquidos, del doctor Stanley Clarks, el famosísimo Snake Oil, amigos, sean felices, nos vemos pronto, con más culturales, y más revisiones, aquí con su amigo, el Juno Ampedor, un parque de líquidos, un parque de líquidos, y más de líquidos, Gracias por ver el video.